Bienvenidos una noche más a conocer el pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Este recorrido inicia por el Caribe, donde a pesar del tiempo seco predominante, se prevén algunas lluvias en Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre. Mientras tanto, una jornada parcialmente nublada podrían experimentar San Andrés y Providencia, donde habría tiempo seco durante la noche. Los pronósticos anuncian lluvias fuertes y posibles tormentas en amplios sectores de la región pacífica. Las lluvias de los Andes se esperan en los Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, norte de Tolima, norte de Cundinamarca y occidente de Boyacá. Noche y madrugada sin lluvias importantes se espera en la Orinoquía. Sin embargo, en el oriente de Bichada no se descartan algunas precipitaciones. Vemos ahora al sur del país, donde la noche estará nubosa, húmeda y además con posibles tormentas en los momentos de mayor intensidad lluviosa. Finalmente, en la capital se estima tiempo seco predominante. El cielo de la ciudad estaría parcialmente nublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por fuerte avenida torrencial en la quebrada La Desmontadora, ubicada en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Atención a las crecientes que se reportan en los ríos y afluentes de los departamentos de Cauca y Magdalena. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Cesar y La Guajira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Santander, Quindío, Nariño, Boyacá, Cauca, Huila y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.